¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo están? Mi nombre es Javier. Hoy, 28 de enero, estamos en el cumpleaños del señor Abelardo. Un regalo muy especial de parte de su familia. El modelo de estilo del mariachi y muy bueno, porque aquí las acompaña. Hoy, dulce, día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarlos. En el día que nací, nacieron los paparones. En la fila del bautismo, ganaron los reyes señores. Ya viene el mar del cielo, la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que te amaneció. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, damas y caballeros, un regalo muy especial para el señor Abelardo, el señor Lalo con muchísimo cariño. De parte de la señora esposa, los nietos y la Romina que la acompaña, y vamos a cantar el happy birthday listo. Con una fuerte palma, firma. Arriba, 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 eh, 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 eh. FUYTER marvelous. FUYTER sustainability. No estarás mío, diez y mil Te bendiga, que cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala de vida Que Dios te bendiga Que cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala de vida Que las palmitas arriba que las escuchen Adiós, hay que tener una canción Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Tu cumpleaños y recorrer Que los felicitamos Casi no cumplimos más Que las mujeres nos tienen que olvidar Que a mi padre de nada en la vida Les bailarán Y a las escuelas bailando y feliz Nosotros todos tienen esta reunión Una escuela bailando y feliz Somos todos en esta reunión Su amistad elevamos aquí Como el día está grande Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que nunca menos paz Que a mí que le cuide Que a mí que le cuide bastante Hay un porfilo de mi parte También hay que generar Mil felicitaciones Es espectacular Los nietos Los nietos Los nietos mejor Luis y Luz Mejor dicho Bueno, en seguridad Un aplauso Bueno, también Oiga, también Por supuesto Vamos a tomar una fotito Con el cumpleaños ¿Listo? Y esta canción la pidió a tus hijos Para ti Para el viejo Para el querido Es un buen tipo Viejo Que anda Solo y esperando Viene la tristeza larga Que tanto me miran tanto Si yo lo miro desde lejos Pero somos andistintos Es que el precio con el siglo Entre la mía y mi notito Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas el lejos Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Un aplauso para él Viejo Mi querido Viejo Y ahora Nos dijeron que caminas Bien cascarrabias Así que esto es Regañones Mi querido Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Te haré Te amarte Ese abrazo Que se haga De tu regazo Cuando salí a casa Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Te he reunido Con cariño Como cuando era niña Bien lo sabes Eres mi papá Que da Dios Que no me faltes En la aurora del mañana Para mirar tu figura Acostar en la ventana Descansando tu servidado Para escalar mi montaña Por eso Por eso Vivo Que Dios Bendiga Tus caras Tus caras Puente ese aplauso Que se escuche Para ti Es muy lindo Que nombramos de canciones Para ti Y pierdo esta canción Se titula Mi vejez Pero es argentina Porque vieja Solo la célula Uno es joven Para toda la vida Si señores Dice así Ayer Me dijeron viejo Por un momento Después me miré al espejo Y al fin no te lo que me decí No deje de sufrir Y por eso Yo estoy tranquilo Con esta edad Si voy A dejar el puerto Voy a marcharme Con tu cristal ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al día al cabo Si dejas huellas Tu bomba nunca Se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga En cada cara Deje una historia De mi vivir ¡Ah, chivos, achivarrados! Hijo del borrego aquel Ya se hizo viejo este viejo Pero quedan Los vientos Y los vientos Que os dijo De él Me voy Con la cara Al viento Jamás Mis canas Ocultaré Son fruto De la experiencia Horas amargas Horas de miel Por qué llorar Por qué llorar Por qué sufrir Si al fin los seres Que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir Por qué llorar Por qué sufrir Si en cada ruga En cada cana Deje una historia De mi vivir Por qué llorar Oye, un aplauso Oye, un aplauso Oye, ¿cómo lo quieren aquí esos hijos, no? Lo quieren bastante, bueno Bonito sentirse, sí, sí, ¿cierto? Algo bueno se hizo, ¿cierto? Algo bueno Si vieron tanto Los regalos y demás Pero Vamos a continuar con otras canciones Y esto que dice Así Ahora algo bien romántico Para mi esposa Pero por favor Dele un beso Dele un beso Te molesta Si te hablo De mi amor Y me pides Por favor Olvide el tema Y que caiga La literatura De mis canciones Que tu nombre Ya de aquel problema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos Siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta El aplauso para el amor Y si usted también Tiene a su pareja Allá al lado Correse La canción de amor Y dedíquesela Yo no me ligo Esa canción Si me dices Si me dices que sin miedo Está loco Que le ladra a la persona Es mochada Yo te digo Por favor Aguanta un poco De paciencia No le des Otra pedrada Oh no No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan mi viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a borrachar Con dos mis parceros Y como dice el dicho Al centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que no olvidaré Porque No quiere volver Y cantila Que se muere Por este Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan mi viejas Pa' pasarla cabrón Y me traigan tequila Cerveza y licor Y que toque el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Ay, con dos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he jodido Y estoy jodido Y un poco confundido La que quiera o que me quiera No me quiera como quiero Y eso me tiene jodido Porque esta noche con los que no me quiera Porque esta noche con los que te olvidaré Para que yo llore La de esta noche Otra vez con los que no quiere volver A ir a afilar Que se muere Por este Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan mi viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que toque el mariachi Hasta que salga el sol Y mariachi Eche la parte que más me gusta Sí señor Porque esta noche con los que no me olvidaré No me cansé Y de ver lo que te borraré No quiere volver Hay una fila que se muere Por este Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan mi viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que toque el mariachi Hasta que salga el sol No pasa nada Si los vecinos se enteran Que estamos de fiesta Si señor Espero que tenamos Que bonitas canciones ¿Qué estoy diciendo? Es mejor dicho ya Ahora si es nuestro turno Es que los vecinos Están acá también Hoy por fin he decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace tanto a nuestras vidas Esta relación prohibida Esta relación prohibida Y cuando la debo hablar Va a cortar con esta historia La mano salva Escogida Pero te veo Se me olvida Mi corazón Es que no puede parar De amar de amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la vida No te amas más Besar Los labios Te imparar Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Por Dios Ahora si que échese Un crítico mexicano No sea malito No sea malito No sea malito Y cuando Me atrevo a hablar Va a cortar Con esta historia Llamarnos Llamarnos A la escondida Pero te veo Que se me olvida Que el corazón Es que no puede parar Llamar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la vida Llamarnos Más Besar Los labios Sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Conocemos El amor Tú y yo Tú y yo Llamar Oye que me lleve El crítico mexicano A la historia Ahora si Listo que me la saquen A bailar Eso Sáquenlo a bailar Mi amor Es que no puede parar Oye que no puede parar Oye que no puede parar Que el amor Se te dice El Bransiloco quiere bailar El Bransiloco quiere bailar Bailar, lo vamos a tomar Quiere bailar el Mariasiloco Quiere bailar el Mariasiloco El Bransiloco quiere tomar Y el Bransiloco quiere tomar Quiere tomar, pero aquí no invitan Quiere tomar, pero aquí no brindan Cuéntame, cuéntame Tu me traes un poco loco Estoy adivinando Quiere si va jugando Así estoy celebrando Que me vuelto un fuerte loco ¡Sí, señores! Baila, 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 baila ¡Eso! Un pasito más exótico ¡Eso! ¡Más a la calma! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos! En ese momento ¡Vamos, guardia! En ese momento Eso, si quieren tomar un poco de espacio Con ustedes a los dos de Zapateo Del Mariasiloco y Primera Clase Eso, con ustedes a los dos de Zapateo Del Mariasiloco y Primera Clase Díse así ¡Y así estoy celebrando! ¡Vuelto un poco loco! ¡Vuelto un poco loco! ¡Vuelto un poco loco! ¡Eso es! ¡Y así usted! ¡Ráscale, ráscale, ráscale! ¡Ráscale, ráscale! ¡Ráscale, ráscale! ¡Un aplauso que se escuche! Bueno, también un aplauso, por favor, para nuestro guitarranero Antonio que está cumpliendo años. ¡Un aplauso! 18 años apenas, hombre. Es que trasnocha mucho, trasnocha mucho. ¡Un aplauso 50! ¡Uuuuy! ¡Él también ya casi 50! Con mucho cariño, para su merced, de parte de esa familia que me produjo, y tanto lo amo. Ya hacemos entrega, esta bonita postal. ¡Otra! ¡Uy! ¡Aquí me pidió un beso! ¡Otra! 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 La ñapa, la ñapa, la ñapa. Bueno, acaban de pedir una canción. La ñapa, una ñapa. Esta es la ñapa, la acaban de pedir. Nochecitas mexicanas. La mariachi no le ha bailado al cumpleaños. ¡Ay, pero ahorita más tarde! La mariachi. Me acompañan a cantar bien bonito y esto dice. ¡Ay! Bueno, yo le bailo, venga, yo le bailo. La mariachi. La mariachi. La mariachi. La mariachi. La mariachi. Apague la luz porque vacinos esas nochecitas. En la oscuridad con seguridad llévenlas bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos en este otro día. Te acompañaremos en esta noche mi palabra de viejo. Luego en un abrazo feliz, luego en un abrazo formal. Una noche ciego para ti y para nosotros. Si nadie quiere, para mí, casi nadie quiere. Las montañas, a ver qué es lo que nos vas a invitar. Y las farminas. Rendo a la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. De más de más, de más de más. En la esperanza, en la esperanza, en la esperanza. Hoy en la mañana te reivindos tres, de más maneras. Hoy en la mañana te reivindos tres, de más maneras. Hoy en la segunda, un abrazo, una noche ciego para todos. Déjame un abrazo feliz, déjame un abrazo por nada Si nadie quiere, si nadie quiere Abrazo que le pase mi vida Un abrazo Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!